Hola, el chat aquí otra vez, estamos nuevamente en Minecraft y esto lo estoy grabando exactamente después del video anterior Bueno exactamente después no, porque busque comida, mucha comida, encontre poquito hierro, me hice otro horno y así y talé madera para prepararme a buscar, este es el desierto por el que andábamos, pero decidí hacer un bote porque es más rápido por aquí, no gasto la comida y me encontré el barco este, encontré eso de allá que creo que son ciudades, bueno como ruinas submarinas y allá me encontré otra cosa que ahorita vamos a ver pero primero vamos a revisar esta cosa, bueno primero vamos a hacer esto, que creo que aquí había un que hay monstruos, la verdad no sé a ver es que con los botes estos nuevos no puedo pegar la verdad no sé si estas cosas hacen que aparezcan mobs o que, porque si si podemos hacer una granja ahí porque creo que aquí también había otro voy a pedirle conejo creo que aquí hay uno con trident hay un mapa ahorita lo revisamos que más había no mucho no nos dio el tridente creo que por aquí hay otro cofre todos modos las cosas que dan no son una gran cosa ahorita lo buscamos, primero vamos a revisar el 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 barco deberé llevar esos cofres este es también el primero que reviso y a lo que he visto en videos porque de estos si he visto videos de este lado hay un cofre acá es que estoy seguro que va a ser él que el que encontramos arriba aire 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 y creo que es todo y creo que es todo estamos aquí justo al lado están aponeando ok efectivamente es el mismo entonces tiramos uno tiramos con otro ok ahora si decidí ir a buscar mira te juntas o que ahí está un breaking 3 si me dan ganas de dejarla ahí porque un breaking 3 no es como que o bueno este cofre nos lo puede llevar nos lo podríamos llevar ahorita van a ver allá lo que encontré vean el bioma este de los más raros el packet ice no se ve justo estaba pensando dónde hacer mi casa y se me ocurrió que estaría bien en un bioma de estos de frío como la tundra y esos porque nunca le he hecho nunca he vivido ahí me gustaría intentar y este hielo también es del de los más útiles porque es el que no se derrite y vamos a ver si hay del hielo azul nuevo que tampoco me ha tocado ver mira está grande este bioma este no es del azul osos que difícil es controlar estos barcos de mierda me gustan más los otros los viejitos mira tiene una cría veanlos en su ambiente natural mientras su ambiente natural se está derritiendo por el calentamiento global los plásticos que seguramente estarán en el interior de su estoma pero bueno yo creo que si seguimos por aquí vamos a encontrar una tundra un bioma de esos yo me acuerdo que en una actualización de la como la 1.4 1.5 pasaba mucho esto desierto luego bioma helado ese es otro barco vamos a verlo no hemos revisado el mapa pero bueno eso pasaba porque básicamente había cuatro biomas donde estamos que solo había cuatro biomas que era jungla que aún así la jungla era difícil de encontrar ahora siempre es difícil de encontrar que es eso de abajo jungla el desierto como se llaman las planicias estas pues las plains mira otro barco aquí el punto es que nada más había cuatro biomas y pues obviamente se juntaban mucho y pues no tenía lógica como se generaban cursos nos vamos a poner eso y no mucho más ok supuestamente ya no pasaba eso ya se generaban con más lógica pero pues no parece pero no importa que bueno que encontramos este a ver me estoy alejando o que a tortugas es para allá otro barco que un montón de barcos que un montón de barcos Curso of Vanishing No me acuerdo esto que hacía Creo que era Que si te morías con eso Se desaparecía Algo así A ver Hay que enfocarnos El de este ¿Por qué lo haces así? A ver es que la mierda de... Ahí Es que ¿Dónde es ahí? Tengo sueño Creo que era para el otro lado Creo que es para acá Al que yo recuerde Estos hielos estos no eran tan grandes Ahí estoy estoy seguro que hay algo ahi porque se ve algo no tengo ni casa ya tenemos los de los bio mas raros ve un tridente vamos a seguir caminando pero mejor no 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 yo creo que mejor me hago una pala porque si no 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 vamos a poner aquí un cofre serán los dos los mismos? ah no este es otro no en este si estamos muy lejos ok bien vamos a poner en este cofre toda la arena la de ahorita bueno la de ahorita bueno si el este nos lo vamos a poner el pico este esto y vamos no otra vez que no me sale el clavado y vamos esto 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 diamantes segundo episodio ya tenemos diamantes y sin hacer mina este se hace como un como un altar y esta cosa se abre algo así y sirve para no me acuerdo si para respirar bajo el agua o velocidad o las dos cosas una cosa así entonces el mapa este lo que voy a hacer es ahorita mostrarlo todo que se abra todo y bueno esto se lo voy a dejar que no me gusta dejar las cosas así pero bueno y yo creo que ya llevo aquí como media hora no creo no voy a poner todo porque verme y cavar como loco no no creo que sea muy entretenido pero muy bien vamos muy bien me esta gustando esta semilla este mapa y vamos a ver cuando subo los episodios porque no subo ni el primero asi que bueno muchas gracias por el video no se si los estan viendo o no pero de todos modos muchas gracias por verlo y si te gusto el video dale like y si te gusto y quieres seguir viendo los videos dale like y suscribete y muchas gracias y adios gracias